Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 21. Resta de polinomios. Procedimiento. Primer paso. Se identifican tanto el minuendo como el sustraendo. Recordemos que el minuendo es la cantidad de la que se resta otra cantidad. Y el sustraendo es la cantidad que se resta de otra. Para yo identificar inmediatamente el minuendo, observamos el polinomio que está escrito o que está antecedido de la palabra de. Y el sustraendo es el otro polinomio, el que está antecedido de la palabra restar. Observamos si los polinomios están ordenados. ¿Y bajo qué criterio? Aquí el minuendo está ordenado en forma descendente respecto de la X. ¿Por qué? Porque los exponentes cada vez están disminuyendo. De esa misma manera está ordenado el sustraendo. Así es como se necesitan. Ordenados de la misma manera. En una primera fila se escribe el minuendo. X a la A más 2. Cada término con el signo original. Menos 7X a la A. ¿Dónde está el término con X a la A más 1? Entonces se deja un espacio y por acá se escribe Menos 7X a la A. Sigue el término con X a la A menos 1. Esto es más 9X a la A menos 1. Y por último el término con X a la A menos 2. En una fila inferior se escribe el sustraendo. Y cada término con signo cambiado y debajo de lo semejante. Entonces escribamos esto debajo de los términos o en la columna donde estoy escribiendo los términos con X a la A más 1. Aquí donde es este espacio. Como es negativo yo lo escribo positivo. Se cambia el signo porque nosotros estamos efectuando una resta. Y ese signo menos que está antes de todo el sustraendo pues le va a cambiar el signo a todos esos términos. Ahora sigue el término este. Le cambio el signo y escribo menos 19X a la A. Y por acá continúo con este menos 45X a la A menos 1. Y por último el término con X a la A menos 3. Por acá menos 60X a la A menos 3. Ahora se dibuja una recta horizontal. Y debajo de ella se escribe el resultado de reducir esos términos semejantes. Que quedaron compartiendo columna. Entonces comenzamos. Los que están solos en la columna se escriben tal cual con el signo correspondiente. Entonces aquí bajamos X a la A más 2. Más 11X a la A más 1. Ahora reduzcamos estos dos. Tienen el mismo signo. Lo sumamos y el resultado está precedido del signo común. O sea sumamos los coeficientes numéricos. La parte literal no se altera. Entonces aquí 19 más 7 igual a 26. Esto significa que menos 7 menos 19 es igual a menos 26. Estamos sumando dos cantidades negativas. Por lo tanto la cantidad me va a dar negativa. Aquí tenemos que reducir dos cantidades con distintos signos. Ahí se hace la diferencia. La diferencia entre 45 y 9 es 36. Y el signo que precede al resultado es aquel signo que precede al mayor de los números en valor absoluto. 45 es mayor que 9. Entonces queda negativo porque este número está precedido del signo menos. O sea da menos 36X a la A menos 1. Bajamos este. Más 25. X a la A menos 2. Y bajamos este. Menos 60. X a la A menos 3. Y he aquí el polinomio que se obtiene al restar este de este otro polinomio. Así concluye la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online me pueden contactar mediante este correo. Calculo21.com Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.